El fin de semana prometiste comer menos y hacer ejercicio. Te traemos tips saludables para que logres tu objetivo. Desde ya mismo empezamos el lunes con tips saludables para que ustedes empiecen esa semana con buen pie. Y ya si se prometieron de repente que iban a hacer algo, que iban a empezar a hacer ejercicio, bueno, nosotros les damos la información para que hagan, digamos, un programa bastante completo. Así que vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Se llama Andreina White de NutriWhite, que nos va a estar contando muchísimas cosas interesantes para que mejoremos nuestra alimentación. Bienvenida, Andreina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz de estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. No, de nada. Muchísimas gracias a ti por estar aquí. Nosotros queremos un poquito que nos cuentes en qué consiste NutriWhite. Bueno, NutriWhite es un grupo que somos mi mamá, mi hermana y yo. Hemos venido creando el grupo como tal y lo que hacemos es dar un servicio de consulta de nutrición como tal. Mañana vamos a estar pasando consulta en Panamá y lo hacemos mucho a través de Skype. Ya estamos creciendo en Latinoamérica y básicamente lo que nos basamos es lo que llamamos la dieta de las 3R, que es la que le podemos proponer como tips saludables para los oyentes. Y un poco entender que no solamente los celíacos deben eliminar el gluten, sino que ustedes como oyentes tienen que saber si son intolerantes al gluten y si deben eliminarlo independientemente de que no sean celíacos. Bueno, pero un poquito para aquellos que no conocen, o sea, yo sé lo que es eso porque más o menos he tenido la oportunidad de entenderlo, pero sí a veces uno dice, ¿cómo es eso? ¿Qué es celíaco? ¿Qué puedes comer? ¿Qué no puedes comer? ¿O en qué consiste la enfermedad del celíaco? Porque no sé si es una enfermedad ni siquiera. O sea, el celíaco es aquella persona de que a nivel va a un gastroenterólogo y le dice, usted no puede comer gluten porque eso le está creando una cantidad de patologías, desde problemas intestinales hasta que no suben de peso, migrañas e incluso enfermedades autoinmunes. El 1% de la población es celíaco, que no puede comer gluten y ahorita hablamos específicamente de quién tiene gluten y quién no. Sin embargo, lo que promueve NutriWhite, gracias a varios doctores y médicos en Estados Unidos y en Europa, con los que trabajamos en conjunto, es que tú debes eliminar el gluten si eres intolerante. Intolerante significa que no cumples los parámetros de laboratorio para ser celíaco, pero de igual modo, o sea, es lo que llaman celíaco silente, pero de igual modo es mejor que elimines el gluten porque te está creando problemas intestinales, personas que sufren de diarrea, estreñimiento, gastritis, reflujo, etc. Todas esas personas deben estudiar la posibilidad de eliminar el gluten para mejorar esta patología. Pero lo más importante y lo que venimos a decir es que no solamente tienes que sufrir intestinalmente. Puede ser que tú sufras, no sufras a nivel intestinal, pero tengas un sobrepeso que no termina de irse o tengas de repente migrañas o dolores de cabeza per se o fatiga o falta de sueño o más adelante, o sea, cuando tienes más edad, enfermedades autoinmunes. Ya muchas enfermedades autoinmunes se están mejorando a través de una dieta libre de gluten y una dieta libre de alimentos inflamatorios, que eso es otro tema, pero va ligado. Entonces, artritis, Alzheimer, enfermedades psiquiátricas, incluso el mismo cáncer, colesterol alto, todas las enfermedades ya se sabe que pueden ser revertidas a través de la dieta y uno de esos factores importantes es estudiar la posibilidad de tener una intolerancia al gluten. Y Nutri White lo que hace es que te ayuda a saber si tienes esta intolerancia al gluten. Claro, porque yo creo que lo interesante es que quizás mucha gente se ha hecho pruebas de gluten, o se ha hecho pruebas de si es alérgico o no a alimentos, y de repente le aparece que es negativo y esa persona dice, no, eso no tiene nada que ver conmigo, yo simplemente no soy intolerante o lo que sea, pero experimentan dolores físicos, lo que tú dices, se sienten malestares, de repente muchas pesades cuando comen y no le encuentran una explicación, y quizás ustedes lo que hacen es eso. Exactamente, es precisamente darle a entender a las personas, mira, a través de la alimentación y a través de eliminar alimentos proinflamatorios, que dentro de ellos está el gluten, vas a tener un mejor estilo de vida y probablemente sí esté relacionado con tu enfermedad, porque eres lo que comes, y eso es así, no hay. Esto es importantísimo y las personas no se dan cuenta, yo tengo un sobrinito que tiene autismo y los niños autistas no pueden comer gluten, y es impresionante el cambio de reacción y el cambio de actitud cuando él come algo que tiene gluten, se pone muchísimo, o sea, se pone muy agresivo, se pone muy hiperactivo, la reacción es completamente diferente, es como si te intoxicaras. Sí, Vanessa, qué bueno que lo comentas, y precisamente Nutri White es experta, o sea, somos expertos en esa parte de autismo, de hecho por ahí empezamos, o sea, empezamos las dietas a través de tratar a niños autistas, y el sentido es que así como, imagínense que un autista se afecta por el gluten y definitivamente Vanessa lo puede decir como su sobrinito cambia cuando come un pedazo de pan, lo mismo está pasando en las demás personas que somos intolerantes al gluten, estamos hablando entre un 30 a un 70% de población, o sea, no estamos hablando nada más de un por ciento, estamos hablando de que casi hay estudios que hasta dicen que el 70% de la población puede ser intolerante al gluten, circe en celíaco. Entonces, a las madres que tienen niños autistas, las invito a que prueben esta dieta, y si tienen experiencia de que no les ha servido, porque muchas madres las han probado, es porque no han hecho la dieta al pie de la letra, o porque han abusado de lo que son las dietas libres de gluten, que también tienen su parte negativa, que es que empiezan a comer alimentos a base de puro arroz y de puro maíz, con conservantes y colorantes, porque tratan de hacer las veces de tener gluten. Entonces, ojo, no es solamente una dieta libre de gluten, es una dieta desinflamatoria para cada persona, y libre de conservantes, colorantes, hay que irse hacia una alimentación biológica, orgánica, y lo más natural que se pueda. A mí hay algo que me parece muy interesante de Nutri White, porque yo creo que eso también es súper importante, y es eso de que hay veces que las personas creemos que hacer una dieta funciona para ti de la misma manera que funciona para otras personas, y aquí ustedes una de las cosas que proponen es que es una dieta para cada quien, es una dieta personalizada. Cuenta un poquito, porque yo creo que además del gluten hay otros factores que también influyen muchísimo en lo que es la alimentación. Claro, totalmente, eso es importantísimo. De hecho, nuestro lema es una dieta para cada quien, porque definitivamente, y lo veo sobre todo con la parte de los niñitos autistas, o personas que hacen dietas de internet, y mira, yo te paso la dieta esta que me dieron, eso definitivamente no sirve, porque cada cuerpo y cada individuo es particular, y cada persona, puede ser que tú estés en ese 30, 70% que tiene la intolerancia al gluten, pero puede que no, y puede que a ti el tomate te caiga mal, o puede que a ti sencillamente la combinación entre tomate y queso te cae mal, pero cada uno de los alimentos por separado no. Entonces, lo que promueve Nutri White es entender que cada persona necesita una dieta, y no es una dieta, es una alimentación adecuada para cada sistema, porque tu cuerpo va a reaccionar positivo o negativamente contra tal alimento, porque somos personas cada una individuales. Entonces, así como hay personas que te caen bien y mal, o te gustan una u otra película, a tu cuerpo de la misma manera le gustan más o menos cierto tipo de alimentos. Entonces, Nutri White lo que quiere es decir, mira, tú tienes que descubrir como persona cuáles son los alimentos que te caen bien y mal, y si tú adaptas esos alimentos a tu dieta, vas a perder peso, vas a sentirte mejor, vas a tener más energía, y vas a tener evidentemente un mejor estilo de vida, previendo enfermedades a largo plazo. Me encanta. Además, yo quiero que nos cuentes, porque es que esto es un tema súper extenso, y podríamos pasar, imagínense, toda la mañana hablando sobre este tema de la alimentación, que yo creo que es súper importante. Y otro de los temas, antes de ir a hablar de lo que va a ser tu evento aquí en Panamá, yo quisiera que nos comentaras sobre tu dieta, de las 3R, y en qué consiste. Exacto. Nosotros lo que hicimos fue que buscamos un logo que fuera la dieta 3R, y significa que removemos esos alimentos que le hacen daño a cada persona, en especial los alimentos proinflamatorios, que dentro de ellos está el gluten, o la caseína, o el azúcar, o como les digo, de repente hay personas que tienen que eliminar la piña, el tomate, o sea, especificar, remover esos alimentos tóxicos que hacen daño, que te están creando problemas intestinales, sobrepeso, migrañas, autismo, o lo que tu genética decide reaccionar. Reponemos con nutrientes, o sea, y le enseñamos a las personas, que por ejemplo hoy en día ya se sabe que el aguacate es alto en grasa, pero es un alimento excelente, que los frutos secos tienen kilocalorías, pero más bien son necesarios porque nos aportan una cantidad de grasas importantes en nuestra vida, y reponemos con nutrientes que son particularmente beneficiosos para cada persona, y enseñándote a combinar y a introducir esos alimentos, y de esta manera lo que hacemos, la 3R es que recuperas tu salud, y repito, no solamente se trata de, o recuperas tu salud y tu peso ideal, pero no solamente se trata del peso, se trata de que las personas empiecen a relacionar, recuperar la salud en todos los sentidos como tal. Bueno, yo quería también, ah perdón, dale Vane, habla tú, que es que como no nos vemos, no sabemos cuál es la que quiere hablar primero. Cuéntanos, ¿qué es lo que va a haber hoy en la charla que tienes en Plaza Paitilla? Sí, esta noche a las 7 tenemos una charla que se llama Eres lo que comes, por lo que estamos diciendo que definitivamente lo que comes afecta en todas tus instancias de la vida, y hasta en tu personalidad diría yo, y vamos a tener una charla en Body Bunker, es gratis, y vamos a presentar e indagar un poco más en este tema, para que ya las personas vayan entendiendo qué tipo de alimento, cómo pueden empezar a relacionar, cuáles son esos alimentos que le caen bien a tu cuerpo, y cuáles son los que mal, vamos a hablar un poco científicamente, indagando sobre todo lo que estamos hablando de esta dieta 3R, y cómo afecta a tu salud y a toda tu sintomatología. Es gratis, y bueno, nada, los invitamos y los esperamos esta noche para que asistan. No se lo pueden perder, esto es a las 7 y media de la noche, en el Centro Comercial Plaza Paitilla, en el sótano, se llama Body Bunker el lugar, y de verdad los invitamos, porque es algo que, además de que no tiene costo, de verdad que yo creo que les va a cambiar muchísimo la percepción que a veces uno tiene sobre la alimentación, y estoy segura que si alguno de ustedes quizás tenía alguna enfermedad, o tenía algún dolor y no le encontraba alguna explicación, muy probablemente encuentren una forma de sentirse mucho mejor. ¿Estás por ahí, Ivane? Claro que sí, yo siempre, bueno, ustedes saben que yo siempre estoy pro los jugos verdes, estoy pro que coman bien, que no coman en la calle, así que yo creo que esta es una oportunidad de que vayan a la charla, o a las 7 y media en Body Bunker, y se enteren de qué es lo que deberían comer, y qué es lo que deberían eliminar de su dieta diaria. Además que yo creo que les va a cambiar la idea de lo que es una dieta, porque no tiene que ser morirse de hambre, sino saber qué puedes comer, qué te hace bien comer y qué no. Bueno, antes de despedirnos de esta sección, quiero que Andreina nos diga cuáles son sus redes sociales, su página web, para que todos los que escuchan también puedan conocer un poquito más. Y una última cosita, hablando un poco de lo que dijo Vane, es que efectivamente lo que nosotros tratamos de ayudar es, para que tú sepas lo que puedes comer y lo que no puedes comer, y tengas una vida feliz comiendo lo que puedes, porque la gente, ¡ay, la dieta, me muero del hambre! No, no es morirse de hambre, es sencillamente comer lo que a tu cuerpo le cae bien, y de esa manera vas a mejorar salud, vas a perder peso y vas a hacer lo que necesites. Entonces lo que te damos esta noche, básicamente son esos tips, para que sepas cómo puedes saber quiénes son esos alimentos buenos o malos para ti, y por eso, bueno, les damos importancia que vengan esta noche. Y toda la información está en las redes sociales de NutriWhite, que es arroba NutriWhite, white como blanco en inglés, W, 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 ¿cómo se dice aquí? W-H-I-T-E, NutriWhite, y la página web es NutriWhiteDietas.com. Así es, ya tienen toda la información, y como siempre, les decimos que este evento gratuito, pueden asistir, nos encanta además informar o ser partícipes de este tipo de organizaciones, y nosotros los vamos a dejar ya con música, y espero que de alguna manera les haya servido toda la información que compartimos con ustedes. Un millón de gracias por estar con nosotras, Andreina. Gracias a ustedes. Así es, nosotros los vamos a dejar con una canción de Americania, se llama Silencio.